Comencemos con uno de los temas más trending en este momento. Los sacerdotes podrán continuar absolviendo a quienes hayan abortado, pese a que sigue siendo un grave pecado para la Iglesia Católica. El anuncio lo hizo el mismo Papa Francisco, con este extiende el permiso temporal que le había concedido a los sacerdotes para la absolución de este pecado. Justamente, Javier, es un tema que causa bastante división en nuestra comunidad y justamente por eso tenemos la pregunta de hoy para ustedes, ¿qué opinas de esta postura de la Iglesia Católica sobre el aborto? Es un tema en el cual se ha conversado durante muchísimos años, hace décadas y precisamente en muchos de nuestros países se está conversando en este preciso momento. Y para saber un poco más de este controversial tema que está generando una reacción mundial, nos acompaña en vivo el padre Roberto Cortés del Arquidiócesis de Washington que nos explica un poco más este anuncio. Padre, buenas tardes, estamos en vivo con usted vía telefónica. ¿Cómo está? Buenas tardes, aquí bendecidos y contentos de escuchar esta noticia de la extensión, de la posibilidad de perdonar aborto en el confesionario. Es como hacer ese perdón más accesible porque los únicos que podían absolver el aborto, el pecado del aborto, recuerden que para nosotros los católicos, la vida es sagrada, solo Dios la da, solo Dios la quita, o sea, tiene que ser un proceso natural de muerte natural y entonces una vez la vida que comienza en la concepción tiene que terminarse naturalmente, nadie puede intervenir. Entonces la muerte, el asesinato, el evitar el aborto, caer en aborto es pecado. Ese pecado solo lo puede absolver un obispo, ¿sí? Pero eso no es posible porque los obispos tienen múltiples ocupaciones. Claro. Padre, déjeme hacerle una pregunta. Como conversábamos anteriormente, es un tema bastante candente todavía. ¿Qué cree usted que está pasando hoy día en los demás países, principalmente en Latinoamérica y aquí también en Centroamérica y en los Estados Unidos con referencia a este tema? ¿Cómo cree usted que lo están tomando los feligreses católicos? Bueno, la gente que está permanentemente en las bancas y yo creo que están contentos, ¿no? O sea, ya no tienen que ir al obispo a pedir perdón, sino que lo pueden hacer en el mismo confesionario y el sacerdote está autorizado para hacerlo, ¿no? Es la misericordia de Dios que se encuentra con la miseria humana ahí cercano. No hay que hacer viajes, no hay que hacer citas, no hay que tener una... Sí. Una cita previa. Padre, y también esto incluye, por ejemplo, a doctores, enfermeras, todas las personas que han sido parte, por ejemplo, del proceso de un aborto y que ahora quieran pedir perdón. Bueno, pues me imagino que sí. No he leído totalmente el documento, es un documento un poco largo. No lo he leído a detalle, he leído algunos párrafos, pero me parece que también es lo probable, ¿no? Si se ha cooperado materialmente y con pleno conocimiento en esta situación de aborto, pues también eres culpable. Y entonces hay que acercar la misericordia a la gente, ¿no? El padre Cortés, desde Washington, le queremos agradecer este contacto en vivo. Padre, muy buenas tardes. Buenas tardes.